Nos encontramos reunidos todos los ediles y presidentes de la Comuna 3 para resolver el tema la cual está viviendo la ciudad de Cúcuta. Estamos aquí reunidos para exigirle al señor alcalde que dé cumplimiento a lo pactado en las reuniones que se hicieron con anterioridad, como fue la mitigación sobre los sitios focalizados donde se está la mayor parte de la pandemia. Segundo, las ayudas humanitarias y tercero, el orden público de nuestra comuna, los cuales no se han cumplido ninguno hasta el momento. Le pedimos el favor al señor alcalde de que tiene que apersonarse de los servicios públicos, agua y luz porque la gente necesita en este momento, la gente no tiene recursos para pagar sus recibos. Hágalo como lo está haciendo el alcalde de La Bateca, Chitagá y Pamplonita. Y ahora el alcalde de Los Patios también va a pagar los servicios públicos a la gente. La Comuna 3 ha tenido paciencia en esta época de pandemia, pero hemos acordado en la tarde de hoy, señor alcalde, que sin el término de 48 horas no empieza a darle cumplimiento al acta firmada por el secretario de Gobierno y líderes de nuestra comunidad. Tomaremos medida de hecho. ¿Aprobado? Aprobado. Presente, Marta Bríñez, delegada del barrio Bellavista. Presente, Julio Peñalosa, Edil de la Comuna 3. Presente, Jorge Pastor Buitama, Edil de la Comuna 3. Guillermo León Agudelo, delegado del Nuevo Milenio, Comuna 3. Alberto García, delegado del barrio Laureón. Hermes Delgado, delegado del barrio Policarpa. Boróspero Manosalva, presidente del barrio Policarpa, Comuna 3. Jorge Enrique Contreras, San Mateo, presente. Neytalean Garita, presente de la Junta Barrio La Esmeralda, Comuna 3. Jairo El Barracín, presidente de Junta de Acción Comuna del barrio Guascalientes, presente. Giovanni Sazonero, presidente del barrio Bogotá. Este es el testimonio que dan los presidentes de Junta y de Ediles de toda la Comuna 3. Hace el llamado que le hacen al alcalde de los cucuteños para resolver el tema en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!